Muy buenos días, bendecido viernes para todos. Mientras la jueza de atención permanente Kenia Robbeno, recusada por uno de los implicados en el caso Coral V, la magistrada, destacó que son procesos normales. Asimismo, el presidente de la Suprema Corte de Justicia llamó a los jueces a actuar sin presiones. La presidenta de los juzgados de instrucción del Distrito Nacional destacó ser garante de una tutela judicial efectiva y de no sentir presión a la hora de tomar una decisión. En otra información, el movimiento campesino dominicano se quejó de las dificultades que enfrentan los agricultores para acceder a los fondos destinados por el gobierno para financiar el sector mediante préstamos a través del Banco Agrícola. Indicó que el Banco Agrícola ahora maneja requisitos similares a los de la banca privada y les exige una cantidad de documentos que no poseen la mayoría de los trabajadores del campo. En otra información, estable, si con tendencia a la baja en comparación con meses anteriores, están los precios de los rubros agrícolas en mercados de la capital, principalmente los que más se consumen en Navidad. Sin embargo, las carnes siguen encarriladas al aumento. También los plátanos y la papa. También las frutas navideñas están más caras que en años anteriores. En otra información, intiman a la esposa del ex procurador de la República tras denunciar que los implicados en el caso Larva ponían en peligro la vida del ex funcionario Niki Minaya, abogado de Ramón Eduardo Pina Reyes, intimó a María Isabel Pérez para que se retracte de los señalamientos denunciados en el programa radial, ya que esa denuncia provocó, según él, daños psicológicos y a su salud. Piña Reyes fue trasladado a una celda de máxima seguridad en el centro de corrección y rehabilitación Najayo Hombres, donde no le permiten tomar el sol. Un total de cinco vehículos calcinados y un taller totalmente destruido. Este fue producto de un fuerte incendio que se originó en la avenida Pedro Rivera de la Vega. Al lado del taller también opera un vivero, el cual también se vio afectado en un veinte por ciento su estructura. Y bueno, mientras aquí en la capital todavía se siguen sintiendo las fuertes temperaturas, las condiciones climáticas en Valle Nuevo, en Constanza, volvieron a mostrar un lado más puro a registrarse la madrugada de ayer y también de hoy. Una fresca temperatura de menos dos grados Celsius, lo que ocasionó el congelamiento de rocío de la vegetación menor, así como del agua dejada en recipiente a la intemperie. Con esa información finalizamos. Le deseo un feliz resto del fin de semana. Nos vamos a una pausa, pero tenemos mucho más. la入renadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad pveremente el